Vení, vení, yo le voy a hablar con Gucho. ¿Qué problema tiene Gucho hoy? Pues solo, pero si ustedes quieren oír, vengan porque... Solo a escuchar. ¿Qué dice Gucho? Vamos a preguntar primero. ¿Creen ustedes que está bien ponerle pretexto a alguien para escaparse o no? No, no. Ustedes vieron ese día, vaya que grabé un video donde Gucho dijo que su hijo estaba malo. Ajá. Y uno vio así, de buena onda, porque tiene que ser así, porque está malo y todo, y que se fuera a curarlo. Pero Gucho solo lo llevó a crear una inyección, lo vino a dejar, se fue a chupar. Va, pero lo fui a curar. ¿Cómo se lo viste a curar? Pues sí lo vio a inyectar. ¿Y el resto del día? Lo agarre yo. ¿Cómo va? Pues sí. ¿Te lo chupaste? ¿Ah? Te lo chupaste. No, fui a hacer un mandado también. Fue a chupar a la nueva. Ajá. Yo hago el video porque están diciendo que ese día Gucho yo lo dejé ir y que le voy a parar el día. No, porque el mismo Roma lo vio allá en la nueva. No, la nueva no me vio. Yo donde encontré a Roma fue aquí por donde estaba exterminando el pavimento. Ajá. Ahí lo encontré yo, la nueva no me vio. Pero iba con... ¿Muchas veces? Con Rola, va. Ajá. Y hasta él también mintió, vos. A mí me llamó Rola, me dijo. Va, él sí mintió, pero yo la verdad lo voy a decir. Yo lo voy a decir también. A mí me mintió también aquél. Porque a mí me dijo para ir a curar al nene. Entonces iba a andar con la intención de que regresara. Porque no va a decir todo el día, va. Ya no regresó. Pero la hicierla dice que sí. Sí, pero un solo lo fue a inyectar y lo vio a dejar. Sí, que se habían llevado al nene, pero ella iba también con él. Y sabes otra cosa vos, Willy? Willy. Me dice de sol. Y sabes otra cosa? Que Rola también malabandado. Eso no debería ser él también, porque puso de pretexto a mi abuela. Que mi abuela estaba bien grave. Que él lo iba a llevar a sacar a los... ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Lo mismo. Sí, eso dijo. ¿Cómo se llama? Y vino a Roma y me dijo a mí, va vos. Es tu tío bien pajero vos. Porque, ¿cómo se llama? Yo vi cuando iban con Jucho para allá. Y por qué chingado pones a mi abuela de pretexto vos. Esa es mala onda vos. No le dan nada y aparte que los pongan vos. Y ni llegaste a los festejos de los 100k de hora de lobo. Porque en ellos cayó un aguacerja. Ya no me dieron. Aguacerja. No, también. No, 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 no. No, 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 no. Y estaba en la noche allá con... Con cambiado. Pero ahí ni luz había también ni ganas mierda. ¿Para chupar? ¿Para chupar? Ahí sí había luz. En cambio en la ceja no había nada. ¿Pero qué sentías que te podían violar? Que si te ibas en los curos. A ver no me dieron ganas también. Si no te dieron ganas, está bien. Pero lo que vamos es la mentira de que si fuiste a curarlo, pues está bien. Si, lo voy a ir a curar. Pero regresar, ¿qué le decías irte a chupar? Pisto no tenías primero que nada. Pero vos sabés que una cerveza cualquiera es la misma. Pero andar de regalado da vergüenza. Pero yo no le piso a la hotel también. Porque después te la echan en cara y te enojas. Pero yo cargaba también. ¿Y fuiste al santo? ¿Y fuiste al santo? No, no fuiste al otro lado. Yo dije, yo desde la mañana iba a hacer el video, pero mejor que ya estamos saliendo. Porque dije yo, para que mire que no es para tu... Porque ese mismo ratito que te vio me llamaron. Y me preguntaron, me dijeron. ¿Todo lo vieron? No trabajó mucho bien, le dije yo. Aquí vamos, le dije. Como dice que tiene malo al nene, le dije. ¿Qué es tu nene ahí? Tu nene, enrola yo. Enrola, enrola. Así, así le dije. Esto ya lo vi a curar, y después lo vine a dejar. No, no lo fuiste a curar, lo fuiste a vacunar. Porque curado no lo dejaste de una vez. Curar es curar, que ya está curado por completo. Inyectar solo que lo fuiste a darle un alivio. Mala onda porque si estaba mal, pues enhorabuena. Pero, ¿qué? Ya lo vacunaste y decís vos, me voy a chupar mi pisto y qué? Y si necesita otra medicina. ¿Dónde vas a curar, Luan? De Roma. De Roma. De Roma. Pues sí. ¿Y el dinero que se tuviste para chupar? ¿Cómo es el patrón? Es el patrón, pero yo le digo que no te den, que te va a dar. Y aunque así vos le vayas a dejar. Porque yo le voy a decir, no le des. Porque hubieras llamado vos, yo no voy a trabajar. Porque yo esperanzado que ibas a regresar. Yo le dije que ya no voy a seguir. Entonces yo le digo, toma en cuenta eso. Pues no decís nada. Y en la noche esperanzado, o sea. Bueno, y nada, también Titi. ¿De qué? Tú trabajaste el sábado. ¿El sábado no trabajó? El sábado tampoco. Pues no. Pero sí llegué al festejo. A la fiesta. A la fiesta. Yo ya tenía una emergencia en la casa. Una emergencia. A chupar fuiste también. No sabía que hay que chupar, vos mismo lo dijiste. Dejemos la fiesta, la fiesta sí llegó pues. Pero no trabajaste el día pues. A veces sí no. Pero lo hago así como Gucho que te pido, pero me voy a chupar. Antes sí lo hacías, pero ahorita ya no. Y ahora ya da miedo. Y ahora ya da miedo. Y ahora ya da miedo, mira. Y mira Titi, ahorita ya da miedo decirle a Willy, o le voy a decir yo a él. Pues Willy como se llama dame permiso, yo me voy a ir también a mediodía. Ya no voy a dar permiso a él, por la misma hueca que ustedes hacen. ¿Por qué dices? Todos cachamos. Todos cachamos, todos. Todos cachamos. La delmi, ¿cómo es? La delmi. Delmi. Pero me da miedo porque usted le dio a hueca. No he dicho nada, no he dicho. Cucho mirame. Mirame pues, pero mirame. Se siente diferente de su cuerpo. Esas cocas que me dieron allá. ¿Te sentiste de otro nivel? No hombre, no llevaba nada. Tu papá te va a decir. Mi papá te va a decir algo. Mi papá vio algo ahí que él te va a decir. Mi papá ve que estás empachado y te va a dar un remedio. Te va a dar un remedio. Te va a dar un pulgante ahí. ¿Pero qué sentís en tu cuerpo? Un padero. Diferente. Te sentís diferente. ¿Te sentís ella o él? ¿Vos? ¿Ella? El cuerpo de él. No estoy haciendo. Por eso el video es. Si dicen las personas. Si dicen las personas. O Roma ve. Entonces aquí estoy yo también. Diciéndole a Jucho. Que el próximo mejor diga. No voy a trabajar. Porque no está esperanzado. Que va a andar ahí. Otra vez que llegas. Mejor te voy a llamar. O decime yo no voy a regresar. Porque no quiero andar ahí. Así. Ese es que no tenía saldo hombre. Vos hombre. Vos le hubiera metido a internet. Ya lo dejaba estar yendo a chupar. Porque si vos sabías que tu hijo estaba malo. Mejor hubieras ahorrado. Y de repente pues algo. Necesita ahí. Pero ahí no me puse bolo. Un medio bolo. Un medio bolo. Un medio bolo. Y ni a la fiesta. Todas las tardes se viste chupando. No para la fiesta. Que llegaron. Si ahí en la aldea andaron. Llegaron, llegaron. Y no la tía Betty en lo oscuro. Estaba arrancando la planta. Estaba allá. Estaba arrancando la planta. Estaba así. En tal corredor. Estaba con la cala. En lo oscuro estaba ahí. Es cierto. Estaba cambiado. Andaba Julio. Andaba este. Rola. El tío de este. Rola. Vamos a dar una vuelta. Estaba más contentas. Pero se fueron otra vez. No te quise. Te lo miran. Porque ayer nos agarró el agua. Ajá. Porque a mí me dijeron. Rola dije que llegaron. Ahí como no había luz. Se le fueron a chupar en lo oscuro. Ahí aprovechó Rola. A ver a quién le metió el dedo. No es porque ahí en donde la señora. Si había luz en todo el cruce. Pues si ahí. Pero te aruñaron. Ayer va. Un gran aruñón. ¿Tienes ahí? En la cara o aquí. Te aruñó Rola. Mi huevo. En vez de besarte te golpeó. Te pusieron salvajes ahí. Si. Otra vez así te voy a llamar Willy. En la nueva no es chupar. No te digo porque ya tienes tu medio día descontado. Otra vez te voy a llamar. Solo vino a dejar a la Giselda con el niño. Y en la misma día. Ya tenían el plan digo yo. Ya estaba planeado. ¿De qué? Y ese chupar. Pues yo ni sabía nada. No. De un rato por otro me cayó la llamada. A ese que les invitaron a él. Él era con cambiajo. Si yo andando por otro chupar. Ese fue ahora el otro chuparcero. Que tenía cerca por ahí. El niño más antiquichate. A eso iba. Pero no lo querían. No hombre los tres. Y escucho el hijo de mi papá. Y ahí más. ¿Será que este turno se va a volver? Se va a volver ya. Y escucho el hijo de mi papá. Y ahí más. Que a las nueve. Iba a llevar a la Giselda. Pero Rosa te dejó escucho. Porque escucho ya es otro. Otro lado. No. Mi mamá le llamó a la Giselda. Pero mi mamá está enojada con la Giselda. No te importa. No te importa. Porque te destruyó la relación con la Rosa. Porque la vas a enojar. Pero mi mamá quiere decir una palabra a la Giselda. Ah, le quiere decir. Ah, va. Que debió barro. Como no fue cierto. Fue mi gana. No fue que. No, pero la Giselda. Mira. Pero ese día la Giselda tenía la Rosa. Defendés así vos. Defendía. La defendía. Ni la defendía. Pero ni la defendía. Ni la defendía. Ni la defendía. Eso me quiere decir. Mi mamá. Que se lo quiere dar a la Giselda. Que no diga nada. Así como fue bueno para quitarle a la Giselda. Mi mamá no le va a decir nada a la Giselda. ¿Por qué? Yo la voy a ofender. Defendía a la Rosa. No. Pues sí. Escuche yo. A defender. Es que la Giselda si le tapa a la Giselda. Sí. Que la Giselda. Ese día en la fiesta está ganando. Bueno, se tapan dice él solo. Yo no sé. Se pago con la misma chamarra. ¿Y qué día en la fiesta? Nada. No había gusto. No. Ese día en la fiesta estábamos. ¿Qué de? ¿Vas a decir algo? Dígatelo. Dígatelo. Fui una llamada perdida. Peña Noemí me estaba llamando. Para ver si yo no sabía nada de Julio. Todavía le pregunto. ¿Y vos preocupada de Julio? ¿También estabas de nacer? No seas mentiroso. Porque vos me preguntaste a mí. Disculpe, Peña Noemí. Pero yo aquí estoy en la fiesta. Le dije yo. Ah, yo pensé que ahí andaba. No, no sé. Dale el número de cambiado. Ya sea de rola para que le avisen. Ahí sí. Tal vez te tiren ahí algo a Columbrón y vos. Vos, hombre. Me van a indicar. ¿Y vos? Yo no andaba a buscar nada. Cambiado. Cambiado le dijo. Y avise. Pero aquel tal vez yo no. Cambiado me dijo a Mía Hierro. ¿Qué otro mitrán se tenía allá? Con otra. Con otra. Escucha que allá les agarró el agua a Antiquisate. Escucha que sea. Tal vez que sea parada. Venga que sale. Así que valía una. Eran como las tres. ¿Qué agua? Mamá. Te voy a echarme mi agua a la nueva. Con un agujita bastante. No, pero no se voy a echarme el agua. Pues ahí. Charte dos. Un pulvito con otro. Cruzadoche. Un pulvito cerradito. 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 Echarme una Barbie. Una Barbie. Solo ballenas. Solo ballenas. Solo ballenas. Solo ballenas. Venga vieja. ¿Qué se llama? Uno del agua. Vaya cuántos tenemos ahí entonces? 10, 22. Vaya. Escucha todos. Otra vez cuando sea así te voy a llamar. Por favor. Disculpa ahí. Porque ya ves que Roma se dio cuenta y me llamó. Ah, sí. Allá lo encontré yo. Y yo no le puedo. Yo le dije si está trabajando. Porque había hecho un video con vos. Donde te había dado el permiso para ir allá con el niño. Esto si vas a regresar. Mira para Julio. Yo te voy a decir algo. Cuando vos te sale. Te sale. Un chime. Un chime. Un chime. Así para ir al hospital. O cualquier cosa. Vos decís. Mira Willy. Voy a ir a hacer un mandado por ahí. Y no vas a esperar. Y hasta mañana. Y una vez aclarar las cosas. Ahí vas a prender. Por favor. Porque vos no le dijiste nada. Vos dijiste que iba a regresar. Para hacer la cabra. La cabra me enseñó así vos. Sobraron comida. Para hacer la cabra. La cabra me enseñó así. De rosa. ¿Te acordás? Si pues. Si. Mejor callate. Pero vos hablaste. Acesión. Ajá. Cerrame el pico. Cerrame el pico. No, no hables nada. Cerrame el pico. Cállate vos hombre. Te lo voy a cerrar. En la ciega. Ahí estaba el video. Para que quede ahí grabado. Que quede aquí. El mediodía se lo quito a mucho. Muchas gracias.